Bueno, aquí estamos con el jefe del Distrito de la Policía de Puerto Viejo, el Coronel Salazar Monterioca Jaime Enrique, también estamos con el Teniente Coronel Camacho Felipe Filpe Julio Vinicio. Aquí estamos. Bueno, Coronel, ¿cuál es la novedad que hay aquí y cómo están trabajando en ese combate permanente que la policía tiene sobre la delincuencia? Bueno, estamos haciendo un trabajo articulado, no solamente Policía Nacional, sino que con las autoridades y los representantes del GAN Municipal. ¿Con qué finalidad? De dar un mejor servicio a la ciudadanía y de esta manera dar un, por qué no decirlo, un trabajo mancomunado interinstitucional en beneficio de la ciudadanía. ¿Y cómo estamos, mi Coronel, con el combate a la drogadicción? Que aquí en Puerto Viejo no hay muchos, como en Guayaquil o otras ciudades del Ecuador, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir el consumo de la droga aquí en la capital Manavita y en Manavita? En primer lugar, estamos haciendo una socialización del problema, porque no es solamente un problema de la policía ni de las autoridades, también es de los padres de familia que están dentro de sus hogares en darles una buena orientación a sus hijos y a sus familiares. En este sentido, estamos realizando un trabajo en las escuelas, colegios, ante los medios de comunicación y atendiendo las denuncias al ECU, en el ECU 911, a través del 1-800-DROGAS, para intervenir en aquellos lugares donde se necesite la operatividad policial. ¿Y pero en la prevención qué están haciendo? ¿Por la pobre prevención? Justamente en la prevención, visitando, capacitando escuelas, colegios, sociabilizando el problema, indicándoles qué es la droga, cuál es su tipo, cuáles son los peligros de ingresar en este mundo oscuro de las drogas. ¿Usted tiene gente especializada que capacita? Tenemos servicios especializados como son DINAPEN y antinarcóticos. ¿La DINAPEN son especializados en...? En menores y adolescentes. ¿Pero llevar el mensaje de prevención sobre las drogas? La DINAPEN no solamente en lo que es las drogas, lo que son delitos, lo que son las bandas, lo que son el correcto uso del espacio público. Preséntelo a su Teniente Coronel. Bueno, tenemos también aquí al Teniente Coronel Julio Camacho, quien desde el Distrito Puerto Viejo, el área de operaciones, trabaja más comunadamente con el resto de servicios de la institución.